La desintegración de los morochucos por enfermedad de Alejandro Cortés dejó un vacío muy difícil de llenar en la canción criolla. Adicionalmente, Ego Aguirre estaba cada vez menos interesado por la música debido al próspero negocio que había instalado en Surquillo. Fue así como en una noche de Bohemia, en el Negro Negro de la Plaza San Martín, Oscar se encontró con Juan Silva Villacorte, director gerente de Radio La Crónica, radio muy exitosa por cierto, quien le dijo que siendo la primera guitarra del Perú no podía mantenerse inactivo esperando pacientemente que Cortés recupere su salud y que Ego Aguirre deje de pensar en sus negocios para volver a formar los morochucos. A raíz de ello, llegaron a la conclusión de sacar al aire un programa llamado Una Guitarra en la Noche, a partir de las 11 de la noche, que incluiría solos de guitarra. Por esos días, había regresado a Lima Humberto Cervantes luego de una exitosa temporada en Buenos Aires como integrante del trío Víctor. Criollazo miembro del Centro Musical Carlos Azaco de los Barrios Altos. Cervantes era un reconocido guitarrista profesional que con Revilla y Saldesoda Herrera formaba un trío de cuerdas muy solicitado por las radios emisoras capitalinas. Este gran artista es considerado por muchos como el mejor repentista de la historia de la música criolla por las singulares frases y dichos que expresaba en cada interpretación del quinteto, más conocida como Los Guapeos, propias de las celebraciones de las jaranas en los barrios populares. Avilés y Cervantes empezaron a parar juntos y conformaron un dúo cuya máxima interpretación fue el balse Comarca. Ahí nació la idea de formar una agrupación profesional. Se tenía una primera guitarra excelente, Avilés. Se contaba con una segunda voz y segunda guitarra de polendas. Entonces era necesario una primera voz que estuviera a esa altura. Intercambiando ideas, Osvaldo Campos les cuenta que estaba por regresar de Cochabamba la antigua primera voz de los trovadores del Perú, Pancho Jiménez. Una vez en Lima se unió con su viejo amigo Óscar Avilés y con Humberto Cervantes, a quien no conocía, pero tenía muy buenas referencias. No tuvieron que conversar mucho para ponerse de acuerdo e iniciar los ensayos. La bodega Yufra de la esquina de 28 de julio y Manco Capac seguía siendo un foco de irradiación de triollismo donde acudían los hermanos Augusto y Elías Ascues y un simpaticísimo negrito de una voz muy ronca que cantaba acompañándose por sus castañuelas. Su grito de combate era uva ganchito y todos lo conocían como Pedrito Torres. Él tenía la particularidad de hacer volar las castañuelas como palomas adornadas por cintas blanca y roja y pasó a formar parte del conjunto más rápido que inmediatamente. Ahora había que ubicar un cajoneador alegre y sobre todo que domine el repiquete. Después de mucho pensarlo, invitaron al grupo al mono Aristides Ramírez, negro de abajo del puente, que era muy afín al grupo que se reunía en la reja de la victoria. Había pues nacido el conjunto espectáculo Fiesta Criolla. Grupo que marcó época en el cancionero nacional peruano. Avilés recordaba con mucho cariño las últimas presentaciones de los morochucos en Radio El Sol, motivo por el cual se entrevistó con su director artístico Pedrín Chispa, quien luego de escucharlo no dudó en contratarlo. El debut se produjo en el segundo semestre de 1956. Cada audición se iniciaba con un criollísimo sabido característico. ¡Viva, viva, viva la fiesta criolla! ¡Viva, viva, viva esta gran reunión! Y que vivan las guapas limeñas, alegres, graciosas de corazón. Luego ya vendrían los balses y polcas tradicionales de Felipe Pingo, Amor Iluso, Claro de Luna, Querubín. También vendrían pues Comarca, Merceditas, Mechitas y por supuesto marineras norteñas tales como La Veguera, Sacachispa, entre otras. El representante del conjunto en todo lo referente a discos era Mario Cabañaro. Los discos de 45 RPM como los de 33 RPM se vendían como pan caliente y pronto Fiesta Criolla se convirtió en el conjunto más popular de música nacional en todo el Perú. Quizás una de las características más importantes de Fiesta Criolla fue el guapeo de Humberto Cervantes, empezando por el popular Oiga. En algunos casos los guapeos eran de su propia inspiración, como por ejemplo, para eso tengo el lamparín que me regaló mi comadre Rosa. El guapeo de las marineras estaba reservado para Oscar Avilés, ya que tenía interés por las auténticas expresiones populares como las de chancaíno Adán Mora, experto en cuartetas que en su primera visita a Lima, a manera de saludo, dijo No creas que si he venido, ha sido por molestarte. Te juro que si he venido, ha sido para saludarte. Y cuando por primera vez pisó el girón de la Unión, mencionó lo siguiente Por el girón de la Unión, con el sombrero en la mano, yo le digo a los limeños que yo también soy peruano. Las criollas hermanas Cox, negras de la victoria, armaban grandes jaranas y una de sus frases más famosas, que repetía Cervantes, era la de Aquilina Cox. Para tener poca salud, más vale seguir enfermo. No podemos dejar de mencionar que el gran decimista Nicoméde Santa Cruz, integró en sus inicios el conjunto, en las emisiones radiales y giras que realizaba Fiesta Creoria. Nicoméde era quien daba las palabras iniciales que presentaban al conjunto y adornaba con décimas sus actuaciones. Hay un viejo dicho característico que el gran Nicoméde mencionaba, y a partir de ese momento comenzaba la fiesta. En su estilo jaranero, cada tema es una joya. ¡Viva Oscar Avilés y viva Fiesta Creoria!